Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro Jueves Bohemio. Soy Emiliano Conde y soy cantautor. Amigos, hoy quiero compartirles este tema de mi autoría que se llama Caminar Contigo. Espero que sea de su total agrado. Dice así. Quiero caminar contigo de la mano y si es un sueño esto lo que siento, no quiero despertar jamás. Tu sonrisa es tan divina y espontánea, que me enamoras, mi bello ángel, con tu sonrisa y tus palabras. ¿Por qué llegaste a mi vida para darle sentido? ¿Por qué creer en ti, amor, hace sentirme vivo? Todo este amor que tengo para dar, yo te lo entrego. Solo me basta con saber que me amas y no es un sueño. Solo me basta con saber que me amas y no es un sueño. Quiero apostarle mi vida al amor y jugarme en mi vida contigo, aunque resulte ser un perdedor. No tengas miedo, mi vida, que siempre estaré aquí contigo, para curar tus heridas y amarte hasta la eternidad. ¿Por qué llegaste a mi vida para darle sentido? ¿Por qué creer en ti, amor, hace sentirme vivo? Todo este amor que tengo para dar, yo te lo entrego. Solo me basta con saber que me amas y no es un sueño. Solo me basta con saber que me amas y no es un sueño. Gracias amigos por seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Emiliano Conde 09. Buenas noches.